Vamos a hacer el video donde supuestamente se hace referencia a cuestiones que nosotros desconocíamos. Es un video muy confuso, muy editado. Hoy a la mañana estuvimos buscando si existía esa denuncia que ayer se hizo referencia. Ayer se decía que había una denuncia en el Juego 34, estuvimos en el Juego 34, no había ninguna denuncia. Fuimos al 38, que es la doctora Vilma López, tampoco había una denuncia. Y finalmente aparece una denuncia en el Juego 30, hecha por Ávila, pero no contra Grondona directamente, sino contra un ex socio de Ávila que se murió hace dos años. O sea, que básicamente, por eso obviamente nadie conocía esta denuncia, donde Ávila dice que este ex socio, que como digo, se murió hace dos años, ahora para él tiene sospechas de que supuestamente lo habría defraudado. Y que el señor Grondona habría sido cómplice de esa defraudación. Lo que es una mentira y demuestra que fue todo armado para la difusión de esos videos caseros, editados, que incluso fueron presentados recién ayer en el Juego 34. Es decir, los videos que, por el parecer, ya tienen una larga vida. Doctor Cunio Lebarona, el abogado de Grondona dice que no hay ninguna denuncia radicada en el Juego 34. ¿Qué hay de cierto y cuál es la denuncia que ustedes están haciendo? Es que equivocé el número de juzgados. Es otro. ¿Cuál es la denuncia que hicieron y cuándo? Tenemos un poquito de trabajo que la busquen. Está desde agosto. Ya tienen ahí una pista. ¿Y de qué se lo acusa Grondona? Es lo que dijimos ayer de administración fraudulenta. ¿En base a qué? Un despojo patrimonial donde existen distintas pruebas que nos conducen a mi cliente a pensar que parte de su dinero fue a parar a esas cuentas. Entonces nosotros tenemos el final del resultado. Desde ese final lo que pedimos es que averigüen cuál es el origen. Es decir, de dónde vienen, de dónde llegan y demás. Que se libren exhortos. Aparecen incluso a nombre de sociedades donde aparecen autorizadas Grondona, un señor peregrino y otros. Y bueno, ¿qué son esas sociedades? ¿De dónde son? ¿Cómo están conformadas? ¿Existen otras cuentas? ¿Cómo llegó el dinero a esas cuentas? Todo eso es lo que tiene que ser materia de investigación. Sea en esta sede o sea en penal tributario o en federal si es lavado de dinero. Eso lo resolverá la justicia.